Aprende al señor Juan Camargo de 62 años, quien habría estado agrediendo sexualmente desde finales del 2021 a una menor de actualmente 13 años. Una mujer vendió a su hija de 13 años a un hombre de 62 años para que éste procediera a violarla. El delito se cometió hace un año. Habría mantenido relaciones en consentimiento de la madre. También ayer a las 7 de la noche fue arrestada y ahora se encuentra en calidad de aprendida. Esta denuncia se inicia cuando la menor se queda con la vecina. El autor del delito y la progenitora fueron aprendidos y conducidos hasta la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Y por curiosidad la señora comienza a revisar el celular de la madre porque la menor va al domicilio con dos celulares. Uno de ellos era el celular de la madre. Y observan imágenes de esta menor desnuda y videos donde está manteniendo relaciones sexuales con este señor de 62 años y también participa en estas relaciones sexuales la madre de esta menor. Investigaciones preliminares dan cuenta que la menor vivía con su abuela en Cochabamba hasta el 2021. Al llegar a La Paz, la menor quedó al cuidado de su mamá. La segunda vez que tiene relaciones sexuales, el sujeto ya le menciona que tenía que estar con su madre más y que tenía que aprender. Entonces mantienen relaciones sexuales las tres personas y comienzan a realizar filmaciones. Ambos investigados están a la espera de su audiencia cautelar.